El programa Más Familias en Acción regresa a su proceso de pagos a través del Banco Agrario de Colombia. Entre el 18 y 24 de este mes se desarrolla la bancarización correspondiente entre los actuales beneficiarios. En las instalaciones del Coliseo Sergio Antonio Ruano, el que se ubica en la avenida Boyacá, trabajaremos en jornada continua de 8 a 4 de la tarde e informarle a la ciudadanía que este sexto pago se va a realizar a través de la modalidad de giro, es decir, en el Coliseo se va a hacer el cobro respectivo de estos incentivos. Hay que llevar, como la ciudadanía ya conoce, la cédula del beneficiario y el número que le corresponde como beneficiario del programa Familias en Acción. El proceso se desarrolla a través de pico y cédula con cambios en la dinámica, es decir, de acuerdo a los dos últimos números de la cédula. Con su tarjeta, como se ha venido haciendo, no sé si se va a implementar también la modalidad digital, como se hacía con Davivienda a través de la aplicación Daviplata, que se podía utilizar los cajeros automáticos mediante esta aplicación, pero en este momento nos corresponde hacer ese proceso de bancarización para que las personas puedan recibir sus incentivos sin ningún problema. Se aclara que el proceso es para beneficiarios antiguos y que a la fecha no hay posibilidad de incremento de los mismos.